Porque el cuidado de la piel no solo es cuestión de mujeres Hoy os traigo este tratamiento de rutina facial para piel masculina de L'Oréal Menester La piel del hombre es verdad que es mucho más gruesa que la de la mujer Pero no significa que no haya que tratarla Y hoy os traigo este tratamiento súper fácil en tres pasos para cuidar vuestra piel Serum, crema y contorno de ojos La piel masculina suele envejecer más tarde que la femenina Pero los surcos suelen ser más pronunciados Con lo cual os aconsejo empezaros a tratar desde ya Los hombres también tienen que lidiar con problemas en la piel Como la sensibilidad, el acné y el envejecimiento Los que me conocéis sabéis que a esto yo le doy mucha importancia Este tratamiento tiene todo el poder del ácido hialurónico Que nos va a recargar de fuerza y frescura de la piel Gracias a su nueva fórmula dermatológicamente revitalizante El primer paso después de la limpieza es el serum Que lleva ácido hialurónico Penetra las profundidades de la epidermis Para una hidratación de larga duración Actuando también sobre las superficies para reducir las arrugas Y reafirmar la piel Tiene una textura ligera que se absorbe enseguida Mirad Que bien Y que hidratada deja la piel El segundo paso es la crema hidratante Que nos va a ayudar a pisar las arrugas A hidratar y reafirmar la piel Para combatir los signos de la edad Se abre girando Tiene una textura no grasa Que se absorbe enseguida Y deja una piel increíble Y para dejar la piel perfecta El tercer paso es el contorno de ojos Que nos va a ayudar a reducir bolsas y ojeras Y parecer que hemos dormido un poquito más Como veis Tiene una boquilla para fácil aplicación Directamente en el contorno de ojos Con la combinación de los tres productos Notarás la piel mucho más tersa Luminosa e hidratada Tiendo visiblemente las arrugas Así que si os queréis cuidar la piel Este es vuestro tratamiento Dale a me gusta y seguir Para más vídeos como este Este es tratamiento de L'Oréal Me encanta